Me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde, ya estamos preparados con toda la información del pronóstico del tiempo y sobre todo para informarte que las condiciones de precipitación van a prevalecer al menos para lo que resta de esta jornada. Es importante extremar precaución, seguir todas las recomendaciones de las autoridades y en especial de protección civil, ya que al menos el riesgo por inundaciones, por deslaves continúa latente hacia el centro y sur de la República Mexicana, sobre todo en el Estado de México y por supuesto también en el área de Oaxaca. También cabe destacar que a partir del día de mañana la nubosidad tiende a ir desapareciendo poco a poco, la lluvia prevalece pero de manera muy ligera, de manera ocasional, solamente para las costas se va a mantener el cielo nublado variable, lluvias y por supuesto actividad eléctrica. Hay que estar pendientes en Oaxaca, en Tabasco, extensas áreas de nubosidad, de lluvia intensa se han reportado hacia el sur del Golfo de México, un sistema de baja presión, inestabilidad, así que no descartamos que estas condiciones puedan formar en el transcurso de los próximos días un ciclón tropical. Hay que estar pendientes sobre todo en estas localidades de la República Mexicana. Les comento que el día de hoy llegó el primer frente frío de la temporada hacia el noreste del país, afectando con un incremento en la nubosidad, combinándose con humedad que está ingresando desde el Golfo de México. Continúa la probabilidad de lluvia, pero esta de manera muy ligera, de manera ocasional hacia el Estado de Tamaulipas, de Nuevo León. Y solamente el día de hoy, ya a partir del día de mañana, condiciones de cielo completamente despejado, la nubosidad tiende a desaparecer de manera significativa, un ambiente bastante seco es lo que va a estar dominando para el día de mañana. Por lo pronto, pasamos al pronóstico para el centro del país. Condiciones de cielo medio nublado el día de mañana, lluvias, les comentaba, de manera ligera, de manera ocasional hacia el área de Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca y Morelia. Mientras que en Oaxaca, y por supuesto también hacia las costas, Manzanillo, Ixtapa, Acapulco, el área de Huatulco, se van a mantener con condiciones de cielo nublado, nublado variable. Todavía salta la probabilidad de lluvias, de moderadas a fuertes, incluso también actividad eléctrica. Para la Ciudad de México, el día de mañana esperamos un cielo nublado variable. Durante la mañana y durante la noche, la probabilidad de lluvia de manera ocasional. Al menos en el transcurso de la tarde, esperamos un cielo medio nublado, incluso pequeños lapsos de sol en el transcurso de la jornada. La temperatura va a estar alcanzando cerca de los 23 grados centígrados. Y durante los próximos días, desaparece de manera significativa para que regrese el cielo completamente soleado. Al menos para miércoles, jueves y viernes, mínimas en los 10 y máximas alrededor de los 24 o 25 grados centígrados. Hacia la Sultana del Norte, a pesar de las condiciones de nubosidad que se han estado reportando durante esta jornada y que la probabilidad de lluvia continúa alta, aunque de manera muy ligera en algunas partes del área metropolitana, para el día de mañana la nubosidad desaparece. Esperamos un cielo completamente despejado, un ambiente bastante seco. La temperatura va a estar alcanzando cerca de los 33 grados. Y al menos durante las próximas jornadas, no esperamos temperaturas tan extremas, tan calurosas como lo que se reportó en días anteriores. Se van a mantener máximas entre los 33, los 34 grados. Incluso durante las mañanas y noches, un ambiente muy agradable para tener mínimas cerca de los 19 o 20 grados centígrados. 27 el día de mañana en la Perla Tapatía, la probabilidad de lluvia de manera ocasional. Aunque ya para miércoles, jueves y viernes, la nubosidad desaparece y regresa el cielo de medio nublado, cambiando soleado durante las tardes. Ahora pasamos al pronóstico hacia el sureste del país. Para mañana, chubascos, tormentas eléctricas en Campeche, en Chetumal, Mérida, Villahermosa. Temperaturas hasta los 33, 35 grados solamente para Veracruz, para Poza Rica, para Jalapa. Se va a mantener el cielo nublado, variable, todavía alta la probabilidad de lluvia y por supuesto también de actividad eléctrica. Hacia el noreste del país, sobre todo en el estado de Tamaulipas. Condiciones de cielo despejado, lo que esperamos para el día de mañana. Las temperaturas cerca de los 33, 34 grados en Reynosa. En Ciudad Victoria vamos a estar alcanzando 34 grados centígrados. Igual ambiente bastante seco, 32 para el puerto de Tampico. Y 36, la máxima que esperamos para el área de Nuevo Laredo. La información está en el momento. Me dio muchísimo gusto saludarte, Claudia. Regresamos contigo del otro lado del estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!